Voy a mostrar quién es el invitado. Espero que aquí consiga el amor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde te vas, de carralé? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas, cajo? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde te vas, de carralé? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas, cajo? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Miren con lo que tengo que amanecer. ¿Qué has hecho? Mira lo que has roto mi vestido. Mira, mira, mira. ¿Por qué lo haces? Parada en el tráfico para variar, fíjate, cajo. Mi perro se comió mi vestido. Ya dejé a mis hijos al colegio y yo rumbo a Pachacamá. ¿Y tú? ¿Por qué haces?